Históricos todos los periodos vacacionales en materia turística en Sinaloa, aseguró el secretario de turismo en la entidad, Oscar Pérez Barros. Y según lo que nos han dicho las dos asociaciones de hoteles, pues pinta muy bien. Precisó que para el fin de semana del 20 de noviembre se estima una ocupación hotelera del 90% en la entidad y para Mazatlán se estima superar el 94% la ocupación. La derrama económica espera superar los 460 millones de pesos. Para este puente las expectativas en el estado son ocupaciones promedio del 90% en todos los destinos turísticos, con una derrama de más de 460 millones de pesos en todo el estado. Logramos traernos para Culiacán, Sinaloa, la convención de la CETUR, donde está representado por todos los secretarios de turismo a nivel nacional y el secretario Miguel Torruco también asistirá. Y les anuncio que el secretario en esa misma plática viene a visitar el acuario la primera semana de diciembre. Además anunció que el crucero de Disney en el 2021 incrementa sus llegadas de 4 a 30 en el Pacífico, lo que significa un incremento de 1300%, tan solo en el número de turistas navieros que viajan en ese crucero por esta ruta naviera. Disney anuncia que para el 2021 toma la decisión de bajar un barco que está en Alaska a bajarlo al Pacífico, ahorita tenemos 4 llegadas de Disney, se va a 30, o sea trae uno de sus mejores barcos lo trae a Mazatlán, eso es una buena noticia. Oscar Pérez anunció que una naviera europea esta semana realizará una visita de inspección, pues existe interés de traer turismo de ese continente hacia el Pacífico y Mazatlán. Mazatlán puntualizó que han concretado traer la Convención Platino 2021 a Sinaloa, evento que congrega a más del 85% de las líneas navieras del mundo y que pretenden realizarlo al nivel del tianguis turístico por la importancia que tiene en materia turística. Va a ser una oportunidad para promocionar Mazatlán increíble, como del tamaño del tianguis turístico, para promocionar Mazatlán es impresionante lo que somos capaces de hacer, imagínense con esta que nunca ha venido esto de cruceros aquí a Mazatlán, pues hay que hacerlo mejor. Respecto al manejo del impuesto del 3% que se le cobra al turismo, aseguró que el estimado de recaudación para este año es de 115 millones de pesos, pero hasta el momento se han invertido ya 117 millones de pesos. Dijo que si el municipio solicita un espacio en el Consejo de Promoción de Sectura en el Estado, están abiertos a otorgárselo, pero los recursos no se pueden destinar al municipio por disposiciones de ley. A través de las líneas aéreas a Sinaloa han llegado 2.96 millones de pasajeros y se han generado 178 mil nuevos asientos en vuelos internacionales. Para este y el próximo año esperan concretar la conectividad con destinos nacionales e internacionales. Se informó que las estadísticas que mantiene la Sectura en el primer semestre del año revelan que a Sinaloa han llegado más de 3 millones de turistas. Con imágenes edición de Gustavo García, reporto para las Noticias TVP, Verónica Redondo.